Estábamos concentrados que llevamos ya dos meses y medio que no cobramos con la empresa que trabajamos, Global Full. Se acercó un individuo que parece ser que dio varias pasadas para controlar cuántos éramos o cuántos no éramos y hasta que llegó el momento en que teníamos unas banderas colocadas en una de las farolas y decidió, porque le molestaban, quitarlas. Empezó a tirar las banderas y a romper un panfleto que ponía Global Full no paga. Una de las compañeras que estaba con nosotros allí reunido lo vio y fue a pedirle explicaciones de por qué estaba retirando las banderas y el individuo este respondió con insultos, que nos iban a despidir a todos. Nosotros del susto empezamos a correr, pero era una persona bastante agresiva. Una de esas que yo me retiré un poco, me dio dos puñetazos que me cubrí con los antebrazos, pero el tercero, no sé si llevaba un móvil en la mano o tal o el reloj, y me abrió la cabeza, aquí nueve grapas. Sentimos mucho miedo porque no nos esperábamos eso, aparte de estar desmoralizados con toda esta situación. La gente chillando, el tío que no se paraba, patadas, a mi compañera otra patada que le metió también en el brazo. Cuando llegó lo que fue la Guardia Civil y la policía, yo escuché que él le dijo a ellos, tranquilo, tranquilo, que soy de vosotros, y se echó para atrás. A nosotros nos retiraron al servicio de urgencias del ministerio y de allí nos remitieron al hospital. Pero sí sentimos mucho miedo, la verdad que no te esperas esto, estar reclamando nuestros derechos, porque al fin y al cabo estamos trabajando gratis, porque es lo que estamos haciendo. El día a día te levantas sin ganas a ir a poner cafés, ¿para qué? Si no te están pagando.